Nuevo Laredo está preparado para la noche de Halloween, y desde hace semanas los comerciantes de la ciudad comenzaron a ofrecer sus productos de temporada para las fiestas de disfraces, concursos y el dulce truco de los niños. Recorriendo algunos negocios, queda claro que los clásicos no mueren. Los neolaredenses siguen preguntando por las máscaras y disfraces de Ghostface de la película Scream, Chucky, Jason y Michael Myers. Entre los personajes más modernos que ya se están convirtiendo en tendencia están la monja del conjuro, el payaso de Terrifier y Beetlejuice, quien ha resurgido gracias a la película de este año. En la colonia Las Torres hay un lugar muy popular donde puedes encontrar todos estos disfraces, pero también cientos de artículos de temporada. Para la fiesta otoñal ofrecen máscaras, accesorios, trajes completos, sangre falsa, juguetes, pupilentes, heridas de látex y pintura para el cuerpo, que puede ser una alternativa económica a una máscara tradicional. También en el poniente, en la corona mirador, nos encontramos con un pequeño negocio de temporada con trajes para niños y adultos. Platicando con Kayla, quien está a cargo de la venta, nos comenta que las parejas tienden a buscar disfraces en dúo como de Sally, Jack Skellington o de policía y reo, mientras que los niños siguen prefiriendo a los superhéroes por encima de todo. Iron Man, Spider-Man y Deadpool son de los favoritos, pero también buscan a las princesas de Disney y Mario Bros. En el sector centro de Nuevo Laredo, nos atendió Sergio en Arteaga, esquina con Ocampo, en un negocio de moda alternativa que se preparó con tiempo para la fiesta de Halloween. Aquí puedes encontrar máscaras, pelucas, maquillaje y accesorios de todo tipo, pero con un enfoque particular en la temática gótica y japonesa. Las familias llegan a buscar disfraces grupales como las casas de Harry Potter, pero también en Naruto, Goku, Pikachu y otros personajes de anime como Sailor Moon y Demon Slayer. También en el centro de la ciudad, en Aquileserdán 24-17, se ubica el negocio de la familia de la Cruz, que desde hace muchos años ofrecen artículos de temporada. La gente llega aquí buscando los disfraces más populares como Chucky y su novia, a Beetlejuice, Terrifier y el payaso Pennywise, pero también personajes curiosos como Ronald McDonald. Túnicas de varios colores, accesorios, medias, sangre falsa y artículos para decoración. Queda poco tiempo para la noche de brujas, así que aprovecha para conseguir el disfraz que estás buscando para pasar un buen rato ya sea aquí en Nuevo Laredo o Laredo, Texas.